En condiciones óptimas y necesarias para su atención, usuarios y personal del Centro de Atención para Personas con Discapacidad Senderos de Alegría fueron parte de la jornada de vacunación que se cumplió este lunes en coordinación con la Zonal 7 de Salud. La colaboración del Ministerio de Salud para dar esta vacunación a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, hemos tratado de ver la logística adecuada. En días anteriores ya vino el director de salud a revisar, a indicarnos en dónde sería el lugar más apropiado. Hemos escogido esto aquí para la vacunación porque tenemos internet y en otras salas se están preparando las vacunas. La actividad practicó todos los parámetros de bioseguridad y permitió evitar largas filas y minutos de espera a este grupo vulnerable de atención prioritaria. El personal con la responsabilidad que les caracteriza siempre se ha preparado, están aquí personas del circo social también para entretenerles, es una población difícil pero muy querida. Representantes, padres y madres de familia de los usuarios se mostraron satisfechos y contentos por la labor canalizada por el Casmul. Primeramente agradeciendo ya que con la primera vacuna los chicos van a poder ya poder venir al centro ya que tengan la segunda vacuna y primeramente por la ayuda que nos da de venir al centro para no hacer colas y como se ha ido llevando a la organización para que los chicos no tengan tanta aglomeración y también poder estar uno como madre tranquilo también. El coordinador zonal 7 de salud estuvo presente cerciorándose de que la inoculación se ejecute con normalidad, esto dentro del proceso que permite llegar de diferentes modos hasta los discapacitados. Nosotros ya el fin de semana inoculamos aquí como ciudad de Loja 108 personas con discapacidad y fuimos al domicilio. Recuerden que el biológico tiene que salir siempre con resguardo militar, resguardo policial, nos toca hacer una ardua coordinación interinstitucional con ellos porque cada punto de vacunación es uno o dos vehículos para que movilice el biológico, para que movilice los compañeros de las brigadas y efectivamente se certifique que así sea el proceso y pueda llevar a cabo. La doctora Cecilia Moscoso, presidenta del Casmul, recalcó su voluntad de colaborar con las instalaciones de este centro para el resto de personas que faltan por vacunarse, pues el mismo presta el ambiente, la ventilación necesaria y evita aglomeraciones.